Y de la polémica que ha generado también la alta presencia de comercio ambulante durante las últimas semanas, sobre todo del año 2014, lo vemos en imágenes ahí porque evidentemente previo a la Navidad y entre la Navidad y Año Nuevo proliferó el comercio callejero, el comercio ambulante, sobre todo en el eje de la calle Varas donde está ubicado el principal comercio tradicional de Puerto Montt pero también esta vez se trasladó hasta la zona de Urmeneta, Varas en pleno centro incluso el eje ahí de Pedromón, lugares que tradicionalmente no tenían este tipo de comercio fueron prácticamente invadidos por este tipo de personas que llegaron incluso de otras ciudades extranjeros también se les vio vendiendo todo tipo de productos esto puso la voz de alerta, encendió las alarmas en el interior de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt, de hecho sus representantes hicieron sus descargos y sus reclamos en los últimos días del mes de diciembre pero también en el inicio de esta temporada estival de hecho hubo recientes declaraciones también en el diario local por eso hemos querido invitar para ahondar en este tema le decíamos convidado al segundo vicepresidente de la Cámara que es Jorge Céspedes gracias por estar con nosotros para aclararnos y ahondar en este tema la preocupación que ustedes le han demostrado al municipio por esta situación gracias, bienvenido gracias Juan Osvaldo la verdad es que te agradezco la invitación agradecemos a Vértice porque para nosotros es muy importante como Cámara de Comercio el plantear nuestra problemática, plantear nuestra preocupación y plantear nuestra visión de ciudad que eso es lo que queremos ahora como visión de ciudad, efectivamente como una situación que afecta también al comercio ¿cómo definen lo que ocurrió durante los últimos días, semanas del mes de diciembre donde aparentemente esto se desencadenó en mayor presencia? mira, la verdad es que este es un tema que nos tiene muy preocupados es una problemática a nivel nacional que está presente en muchas ciudades durante muchos años ya que permanece el problema del comercio ilegal que llamamos nosotros, más que ambulante ilegal ¿cierto? y sin solución definitiva ese es un tema que nos tiene muy preocupados sin embargo, creo que hay que reconocer que tiempo atrás se lograban algunos avances y algunas soluciones y te voy a ser bien claro y bien franco nosotros como Cámara de Comercio estuvimos enfrentando este problema por ejemplo en el periodo cuando don Raíl Daná Quintero era alcalde estuvimos, te hablo por lo menos de dos o tres años atrás la calle Varas estaba probablemente como tú la viste ahora a fin de año y quizás peor y eso es lo que nos preocupa porque a lo mejor esto va para allá porque efectivamente la gente estaba instalada en verdadero mesa de dos o tres metros, de las más diversas rubros en forma bastante indigna, porque hay que decirlo así al interperie, ejerciendo una competencia totalmente en diferentes condiciones con respecto al comercio establecido pero fíjate que logramos en ese periodo cuando el señor Quintero era alcalde logramos conversar con esta gente ellos estaban agrupados en dos sindicatos conversaciones que duraron un año, dos años donde se avanzaba tres metros, se retrocedía dos pero al final logramos hacerle entender que ellos tenían que formalizar su actividad y al final se logró el alcalde en ese tiempo, la municipalidad logró solicitar fondos y se construyó al final de calle Varas una especie de galpón bien rústico donde esta gente estaba bastante y está de hecho bastante más ordenada ejerciendo su actividad y medianamente formalizada entonces eso generó una especie de feria ahí exacto, exacto al final de Varas ahora, lo que nos preocupa precisamente es que yo creo que esto pasa un poco por las voluntades y es ahí donde nos preocupa el tema ¿cierto? porque hemos visto lamentablemente en el ejercicio de este alcalde y más que centrarlo esto en el alcalde yo diría la municipalidad porque la municipalidad implica el alcalde y el consejo municipal aquí también hay concejales ¿cierto? que están presentes que saben la problemática y que no se aborda ese es el tema un poco y lo hemos planteado ¿Ustedes creerían del municipio una reacción distinta, mayor, por ejemplo? lo que pasa, Juan Osvaldo, es que este tema que es un tema macro es un tema que existe en muchas ciudades de Chile hay ciudades que han logrado abordarlo y lo han abordado bien y tenemos ciudades no te voy a hablar de Puerto Varas porque Puerto Varas es una ciudad más chica ¿cierto? pero te voy a hablar de ciudades como Temuco como Valdivia como Zondo ellos han logrado minimizar la presencia del comercio ambulante entonces ¿qué se está generando? que Puerto Montt sea una plaza muy atractiva para el comercio ambulante o ilegal es decir tú ves que durante la fiesta de fin de año se vio plagado el centro de Puerto Montt y no tan solo con comerciantes ilegales o ambulantes como se les llama también que venían de otras ciudades sino que también extranjeros generando una situación catastrófica un aumento totalmente desmedido del comercio ilegal o ambulante desmedido o sea jamás habíamos visto nosotros en fiestas de fin de año la cantidad de comercio ambulante que existió este fin de año por decir una cosa y esto yo creo que aquí hay que hablar las cosas claras la responsabilidad de todo esto la tiene el dueño casa y el dueño casa acá es la municipalidad y no me refiero tan solo al alcalde insisto al alcalde y a su consejo municipal ahora tomando en cuenta sin embargo que todo esto tiene dos caras Jorge tú entenderás que hay mucha de esta gente que se dedica al comercio ambulante porque no tiene otra fuente de ingresos porque no ha encontrado trabajo porque hay un tema de cesantía y han visto ahí una oportunidad de tener el sustento de su casa y eso probablemente es lo que también ha visto el municipio cuando ha entregado algunos permisos provisionales porque se han entregado algunos permisos en este ámbito ¿cómo se compatibiliza aquello? la ilegalidad que tú planteas desde el punto de vista del comercio establecido y por otro lado el tema social que puede enfrentar un municipio por ejemplo como el de Puerto Montt mira yo creo que efectivamente el alcalde lo ha dicho en reiteradas ocasiones que aquí hay un tema social de por medio sí nosotros lo reconocemos como tal pero yo creo que te insisto toda la gente tiene el derecho de trabajar en forma digna y ganarse el sustento de su familia y el personal en forma digna pero ojo aquí en Varas con la instalación desmedida del comercio ambulante se le ha generado un tremendo daño al comercio establecido y ojo ojo con eso porque todos piensan que en Calle Vara están los grandes comerciantes no el comercio de Calle Vara hoy en día es mediana y pequeño comerciante son todos pymes ahora el tema que hacés alusión tú del problema social creemos que realmente existe pero bueno ayudémoslo pero démosle soluciones reales porque esto es pan para vivir y hambre para mañana tú le das el permiso a esta gente para que trabaje durante 15 días y le soluciona el problema por 15 días pero después de los 15 días el tema vuelve a generarse vuelve a foja cero creemos soluciones reales que a esta gente se les permita desarrollar su actividad formalizar su actividad no te olvides que en Calle Vara como te decía la gran mayoría de los comerciantes son pymes por no decir casi todos y esta gente tiene que pagar o tenemos que pagar me considero porque yo soy integrante de la Calle Vara arriendos impuestos generamos una fuerza de empleo importante sueldos por lo tanto imposiciones luz agua teléfono y estamos sometidos a una serie de fiscalizaciones que son las que corresponden en la actualidad de nombre algunas impuestos internos inspección del trabajo servicios de salud etc entonces aquí voy yo a que si queremos ayudar a esta gente la municipalidad que genere reales soluciones de nombre algunas porque este tema se ha conversado dentro de la municipalidad con la municipalidad y dentro de la Cámara de Comercio por ejemplo ¿por qué no generamos ferias itinerantes en Puerto Montt así como el alcalde plantea y su jefe de gabinete de que tiene problemas con la gente que vende verduras con la gente que se instala en equivoque lugar bueno ¿pero por qué no generamos una feria? una feria que esté por ejemplo rodando toda la ciudad en distintos días en otras ciudades existe efectivamente es un éxito incluso incluso es más Juan Manuel incluso es más esta gente incluso funciona ya con sistema Transbank o sea va a la doña casa y compra si quiere con tarjeta en esas ferias y esto existe en Santiago de muchos años este nos descubrimos en la Panaceana y muy bien y funciona en otras ciudades como Temunco como Son ferias que van muy generantes el día lunes están por decirte algo en Mirasol otro día el martes en Pichepeyuco otro día en Techo para Todos otro día en el centro de Puerto Montt que podría ser la Costanera por ejemplo entonces creemos soluciones que la municipalidad invierta en generar las condiciones también para que esta feria se establezca es decir módulos que sean amigables que sean protegidos del clima porque es un problema acá ¿cierto? movilización probablemente en una primera instancia para trasladar a la gente de un lado a otro busquemos soluciones reales de manera tal que esta gente puede entender y puede aprender también de que se puede trabajar de distintas formas se puede formalizar su actividad que vean proyecciones a futuro porque aquí hay un tema súper complejo Juan Osvaldo si nos ponemos a analizar de que en este minuto esta gente representa un problema social dices tú perfecto lo acepto pero aquí hay un tema muy delicado fíjate que esta gente y su grupo familiar probablemente a futuro como no tienen una formalización como no tienen imposiciones como no tienen probablemente salud sino que a lo mejor recurren a sistemas de indigencia representa para el Estado chileno a futuro entre comillas es un problema porque obtienen pensiones asistenciales muy pequeñas que a la larga les va a representar ¿qué cosa? una calidad de vida muy deteriorada en sus ejes y a su familia entonces no busquemos soluciones momentáneas de parche y le retorgamos el permiso a la persona por 15 días para que se instalen en calle Varas busquemos soluciones reales de forma en el futuro en el tiempo pero obvio Jorge y te pongo en consideración todo aquello y tomando en consideración que aquí hay posturas distintas de hecho en el propio Hidario El Yanquigo a propósito de este tema de lo que ustedes han planteado el propio administrador municipal Julio Tito Pizarro dijo que el municipio está buscando soluciones espera tranquilidad de la Cámara de Comercio incluso ha hablado que se va a aumentar la cantidad de inspectores de fiscalizadores porque son muy pocos creo que 5 tienen el municipio hoy día actualmente pero él está planteando que probablemente se va a aumentar y pide comprensión también desde el punto de vista de su cargo de administrador municipal recordemos que en estos días el alcalde de Puerto Montt está de vacaciones por lo tanto Julio Tito Pizarro está como administrador hay una alcaldesa subrogante y por ende ¿qué dicen ustedes frente a eso? Mira yo queremos ser bastante claro en ese sentido y yo nosotros tenemos muy buenas relaciones con el alcalde muy buenas relaciones con el consejo municipal pero las cosas hay que hablarlas claras también nosotros y quiero ser muy claro también y lamentablemente el alcalde de vacaciones pero espero que esta información le llegue porque creo que es importante nosotros vemos lamentablemente dobles discursos en este tema dobles discursos el alcalde y parte de su consejo ha dicho claramente que este es un problema es más incluso tiempo atrás en el periodo en el diario el diario Yanquiwe el alcalde habló de que se iba a aplicar mano dura con este tema ojo nosotros no queremos mano dura porque eso nos va a generar un problema mayor además que yo creo que esta gente merece estar trabajando en forma digna formalizar su actividad proyectarse en el tiempo en su actividad hay gente hay gente con una muy buena intención dentro yo no puedo decir nosotros nos conocemos y de hecho tenemos diálogo con algunos dirigentes de ellos entonces el alcalde dijo mano dura en el diario en el diario habló claramente de que había que aplicar mano dura ¿y cuál es el cuestionamiento ante eso? es que es que a ver es que yo creo que la solución no va por ahí ahora por ejemplo tal como decías tú el administrador municipal hoy en día dijo entendemos la preocupación de la cámara nosotros queremos buscar soluciones que nos comprendan darnos tiempo es decir llevamos dos años en este tema pero yo te hablaba del doble discurso y eso es lo que nos preocupa porque el alcalde dice por un lado una cosa incluso muchos concejales han dicho que esto es un problema y que hay que dar una solución el alcalde decía que no se iba a tocar permiso en estas últimas festividades navideñas se logró previa reunión con un sindicato de 22 comerciantes ambulantes que ellos se instalaran en un sector de calle de talcahuano de manera de no entorpecer la labor del comercio establecido que estaba al otro lado 22 se iba a otorgar una credencial identificatoria para que el credinero pudiera identificarlos claramente se iba a demarcar los espacios se iba a ocupar solamente la mitad de la calle y que pasó no se otorgaron tan solo 22 sino que se otorgaron 30 o 40 permisos más se ocuparon la calle el comercio establecido en ese sector quedó en una situación muy debilitada de hecho hay una comerciante que hay de talcahuano muy pequeña que presentó un recurso de protección que está en este momento en la corte entonces yo veo en todo esto y lamento tener que decírselo a través de las pantallas al señor alcalde y a su consejo que quede bien claro eso de que aquí hay un doble discurso por la prensa se dice algo pero los hechos no demuestran otra cosa se otorgan permiso se tiene mano blanda y que no se me malentienda mano blanda yo me refiero claramente que hay que tener una claridad si se llega a un acuerdo que se otorgan 22 permisos esos 22 permisos no hay más te fijas porque Carabineros tampoco sabe cómo actuar un día hay permiso otro día no hay permiso no aquí no hay una política o sea usted lo que plantea es un rayado de cancha más claro pero obvio incluso es más nosotros planteamos al interior de la cámara a lo mejor determinar que tiene que existir una ordenanza municipal frente al tema que raya la cancha bien una ordenanza municipal pero para esto te insisto yo lo dije en el diario y lo han dicho otros directores de la cámara tiene que haber decisión intención van a disculpar para este tema hay que ser valiente Jorge bueno el tema del comercio tradicional bien lo decías está centrado ahí en la calle Varas pero no solo hay reclamos con respecto a la calle Varas como el comercio puede ser el comercio ambulante comercio legal como lo denominas pero también hay proyectos el boulevard podría cambiarle un poco el rostro a todo ese sector histórico tradicional y que genera mucho comercio porque Portomonte debe ser una de las pocas ciudades de Chile que ha logrado a pesar de la instalación de centros comerciales los malls con muchas empresas de Santiago con grandes cadenas hacer sobrevivir su comercio tradicional y que no solo sobreviva sino que pueda mantenerse y crecer respecto a este proyecto del boulevard que es otro proyecto entre histórico y que también ha generado algún nivel de discusiones intracudad ¿cuál es la opinión de ustedes? mira yo te hablaba recién de que lamentablemente vemos de parte de nuestra autoridad y me refiero a la municipalidad como un todo dobles discursos y esto genera lamentablemente y tengo que decirlo acá desconfianza genera que las relaciones con la municipalidad se enfríen que las relaciones con la municipalidad se deterioren tú me hablabas recién de un proyecto muy interesante y tan anhelado por los comerciantes de Vara y por la Cámara de Comercio el famoso proyecto de Boulevard Vara que lleva años de hecho hay unos pilares que quedaron puestos ahí y abandonados de la época de cuando era alcalde Rabindran Quinteros están como a la altura de Dimarse unos pilares que nadie entiende mucho por qué están pero esos eran como el inicio de lo que iba a ser este proyecto del boulevard y fíjate que nosotros estamos muy preocupados por este tema porque nosotros ese proyecto del paseo boulevard se elaboró en el último periodo el alcalde Quinteros lo desarrolló me acuerdo yo Iván Leónar con él que hoy día es director regional de Servio de Servio exacto bueno afortunadamente por gestiones de tanto del Servio como gestiones del senador ahora Quinteros se nos dijo de que estaban los fondos para poder desarrollar ese proyecto fondo del Pintero de la Rivienda exacto te digo que es un proyecto muy bonito muy amigable con la ciudad porque aquí hay otro problema si aquí nosotros si miramos la mirada de la ciudad tenemos que mirar la mirada de la ciudad como un todo o sea no pensemos de que tan solo nosotros la Cámara de Comercio está mirando en forma muy mezquina el tema porque queremos proteger a nuestros comerciantes que va a llevar por competencia leal por desorden por suciedad porque esto genera también este desorden que actúe la delincuencia bueno hay una serie de factores no nosotros creemos que esto afecta gravemente al turismo también toda esta problemática y creemos que este proyecto del Boulevard Varas indudablemente que viene a mejorar la cara y la primera cara que ve el turista de Portomón la primera cara ¿cuál es? la costa era en Germoy el centro ahora nos tiene muy preocupado el tema porque nosotros solicitamos justamente una audiencia con el alcalde para que la municipalidad le hiciera traspaso del proyecto rápidamente porque los tiempos pasan los fondos están pero si no se solicitan a tiempo no van a estar quizás ¿se pasa el proyecto desde dónde a dónde? no nosotros tenemos entendido que la Ceremia de Vivienda envió un oficio a la municipalidad solicitándole el proyecto para reestudiarlo y solicitar los fondos y resulta que nosotros precisamente estábamos solicitando a la municipalidad al alcalde una reunión para que agilizar este tema hasta el día de hoy no tenemos no tenemos respuesta a esa audiencia y el proyecto sigue durmiendo en la municipalidad según lo que nosotros entendemos entonces eso es muy grave ¿por qué? ¿y por qué no si lo necesita el Ministerio de la Vivienda o el Servio en lo específico no lo vi en ellos? no, el oficio lo mandó ¿por qué tiene que intervenir un ente privado entre dos organismos públicos? o sea la Ceremia de Vivienda solicitó el proyecto a la municipalidad pero la municipalidad tenemos entendido que no ha traspasado ese proyecto a la Ceremia para su estudio eso es ahora ¿por qué tenemos otra injerencia en ese tema? bueno porque obviamente estamos muy interesados en que ese proyecto se lleve a cabo tú sabes que los gobiernos pasan y los fondos si no se ocupan quedan ahí Jorge finalmente ¿qué esperas de todo esto parte del municipio? yo te digo para cerrar esto yo bueno antes que todo te quiero agradecer porque para nosotros es de vital importancia que la ciudadanía los puertomontinos y no tan solo los puertomontinos la provincia en general se entere que la Cámara de Comercio está muy preocupada de la problemática lo que nosotros queremos efectivamente es que de una vez por todas se aborde este problema se busque una solución una solución definitiva que se permita si tú me hablabas delante que había cinco inspectores y yo buscaba incluso el alcalde dijo como excusa es que tengo solamente cinco inspectores ¿qué esperan para poner diez o quince inspectores más? es decir eso no es el resorte nuestro ese es un tema que tiene que resolver el dueño de casa que es la municipalidad entonces lo que nosotros queremos es que este tema se aborde una vez por todas que de una vez por todas el centro de Portomont presenta otra cara si el centro de Portomont es desastroso fíjate que nosotros hicimos una encuesta en octubre con fondos propios de la Cámara de Comercio hicimos un sondeo en todo el comercio establecido en el centro socio y no socio y fíjate que los resultados de esa encuesta coinciden con la encuesta de Imarc de fin de año en que presenta Portomont como una ciudad insegura sucia desordenada entonces tenemos que abordar este tema de una vez por todas y presentar otra cara otra cara no tan solo para los portomontinos que se merecen poder pasear por el centro y una plaza tranquilo pasear por la costanera con seguridad sino que además para el turismo esta es una mirada de ciudad y ahí es donde nosotros pedimos que la autoridad tome carta en el asunto ya llevamos dos años en este periodo de este consejo y de este alcalde y esperamos ¿cuánto queda? ¿un año? ¿dos años? ¿de ejercicio? y el tema nos ha abordado en forma seria eso es lo que queremos abordarlo en forma seria y buscar soluciones nosotros no nos cerramos a la idea que esta gente ejerza pero que ejerza en condiciones dignas y formalizadas ¿cuánto queda? ¿cuánto queda?